Y es momento de conocer información importante de Norte de Santander, por eso nos conectamos con nuestro compañero Samir Castillo desde Cúcuta, trabajando desde casa. Samir, con los muy buenos días que ha sucedido en las últimas horas en Norte de Santander. Pilar, muy buenos días para usted, por supuesto, para los televidentes. Seguimos trabajando desde casa, cuidándonos para evitar contagios de COVID-19. Y comenzamos con información del municipio fronterizo de Villa del Rosario, porque en un 30% ha disminuido la vacunación en el Hospital Jorge Cristo Sayún de este municipio fronterizo, afectando significativamente esta área. La restricción de movilidad y la asistencia de las personas ha hecho que el personal de la salud emprendan a búsqueda casa a casa para vacunar a los niños. Dentro de la población objeto de búsqueda en los sectores del municipio histórico, están 300 niños y niñas de 5 años y 350 entre 1 año y 18 meses para completar su esquema de vacunación. Comparando indicadores a fechas antes de la pandemia y a la fecha actual, tenemos un gran impacto en cuanto a la disminución de la población atendida en el hospital. Entonces, ante esto, hemos tomado decisiones, hemos implementado estrategias para cumplir con estos indicadores, lograr las metas. En la comunidad rosariense persiste el temor a acudir a los centros de salud. Por esta razón, la estrategia de vacunación en casa es la oportunidad de recibir la aplicación de los biológicos. Me parece muy bueno porque si uno no pone a los bebés a sacarlos a la calle y para que se enfermen, y más con mi bebé que deje de defensa bajita. Me parece muy bien y estoy muy agradecida por haber que vinieron porque en esta situación uno no puede ir a la hospital y entonces me parece muy bien, muy excelente esto que están haciendo. Los felicito y que el Señor me los bendiga. De esta manera, los integrantes del equipo de vacunación del Hospital Jorge Cristo Sayum, portando los elementos de bioseguridad, recorren diariamente los barrios de Villa del Rosario, con el objetivo de lograr el cubrimiento total de la población infantil.